Y grabaste como sobre la pinta Dios mío, Dios mío es que lo grabara No me puede calamar, tú viene a cambiar Comenzar en pernodera, yo no quiero cambiar Y si no sale una ropa, y si no sale una loña Y si no sale una ropa, y si no sale una ropa Y si no sale una ropa, y si no sale una ropa Y si no sale una ropa, y si no sale una ropa Dios mío, Mary no se mueve mucho ¡Hey, mister! ¡El marino se es tierno! ¡Es un marino! ¡El marino se es tierno!